Sí, ¿cala? ¿Salimos de ahí o no me salto? ¿A ver? ¿Esto habla de bien? ¿Qué me dice? ¿Qué no va a grabar? ¿Qué no va a grabar? Es el amor. ¿Qué dices? ¿Me estás grabando? ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Luis! ¡No es mucho! ¡Que me va a ser padre! ¡No es el que...! ¡Eh, María! ¿Qué pasa? ¡Cuidado al chaval! ¿Hacéis paseos? ¡A ver a Tony a recoger el dorsal! ¡Vaya! ¡Fuera, dona! ¡Vaya! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos a la salida! ¡Hasta que volvamos, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Pruzco! ¡Venga, Pruzco! ¡Venga, Pruzco! ¡Qué tal, entonces, hoy! ¿A mí me ha chacado mucho o no? ¿Eh? ¿Me le dices a mí? ¡Sí, sí, claro! ¡Galan! ¿Qué estás muy...! ¿Que nos han dicho que fumar? ¡Hombre, yo le he visto! ¡Me... ¡Como un carretero! para compensar, ¿no? ese es el foco que llevas, maricón ese llevas claro, claro, yo vacilando mira, no hay una mochila se ha quitado el fada, el trastor ah, lleva el de las 20 eso por la noche ya, 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 ya voy, voy por la noche ¡Gracias! 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 ¡Hola Brito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!